El Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado una herramienta digital que permite estimar la demanda turística internacional en tiempo real. La herramienta se ha desarrollado teniendo en cuenta el contexto de la pandemia de COVID-19. La base de la estimación recae en la construcción de la serie de turistas que hubieran viajado de no haber existido la pandemia. A partir de esa serie se realizan ajustes en función de la evolución diaria de la pandemia en el destino, pero también en los principales mercados emisores. También tiene en cuenta la variación de la confianza en viajar y por último tiene en cuenta la variación en la renta. La plataforma actualiza diariamente la situación de la pandemia en el destino, así como para los 10 mercados emisores principales. A través de un modelo epidemiológico estima la evolución esperada del número de personas contagiadas. Uno de los parámetros clave es la beta. La beta está muy relacionada con la probabilidad de que un contagiado contagie a otra persona en un día. Esta probabilidad se actualiza automáticamente a lo largo del tiempo en función de las medidas adoptadas de prevención, la vacunación, la estación del año o la aparición de nuevas cepas. En el gráfico se puede apreciar como en el Reino Unido dicha probabilidad era muy alta al comienzo de la pandemia, cuando apenas se habían adoptado medidas, decrece durante el confinamiento y vuelve a crecer en periodos vacacionales. Las dinámicas de la pandemia son muy heterogéneas entre países. La plataforma permite monitorizar la ratio de incidencia esperada para los próximos meses, para así poder priorizar los mercados de mayor interés y anticipar las fechas de recuperación. En el gráfico se puede observar como Estados Unidos es el país con mayor grado de incidencia relativa, así como el país que se espera que tarde más tiempo en recuperarse. La plataforma nos permite monitorizar estos grados de incidencia y poder comparar la situación entre los principales mercados emisores para poder tomar decisiones más informadas en tiempo real. La plataforma tiene en cuenta la evolución de la confianza a lo largo del tiempo en función del progreso de la pandemia. Sin embargo, dicha evolución difiere mucho entre destinos y entre mercados emisores. Por ejemplo, uno de los determinantes de dicha heterogeneidad viene dado por el peso que tienen los distintos modos de transporte. Los destinos donde el peso del transporte terrestre es mayor han mostrado grados más altos de confianza al viajar. La pandemia ha generado desajustes importantes en la actividad económica y en el empleo, generando una caída importante de la renta y una recuperación parcial de la misma. Los cambios en la renta condicionan la disposición a pagar para viajar a nivel internacional y suponen el último efecto que se tiene en cuenta en la estimación de la demanda. La plataforma ofrece escenarios precargados. Por ejemplo, las fechas de recuperación de la epidemia se basan en los modelos epidemiológicos, pero también permite al usuario modificar dichas fechas para poder simular distintos escenarios futuros. El usuario puede definir fechas de cierre del mercado o de reapertura particulares para cada mercado. Puede variar el grado de confianza, así como el nivel de renta esperada. La plataforma calcula los impactos macroeconómicos de las variaciones en las llegadas de turistas. Calcula el gasto generado por los turistas y su impacto en términos de PIB y de empleo. La plataforma se encuentra disponible en la página web del BIT, dentro de su sección de turismo sostenible. Allí se encuentran alojadas plataformas correspondientes a 19 países de América Latina y Caribe.